3 years baby Sé que te doy pretextos Se encienden los egos Pero mi cora es tuyo Tal vez sea mi pasado Habitos no borrados Cansado en ser el bueno Hey, sabes que te quiero baby Aunque no lo veas así No entiendo, no soy perfecto Pero tú lo eres pa' mí Por ti yo daría la vida Te quiero con frenes y Aunque a veces te haga duda No digas nada Que nos duela Sé que vale Lo que sientes Y lo siento Si te hiero Te prometo Por ti muero No digas nada No digas nada No digas nada Por favor Chico, mira, mira mi vida A veces es mejor quedar callado Enche de hecho Dice mucho demasiado Aunque quiero un remedio No lo vayan Boricua, piel morena Vamos al party, lo que invito a acochicar Soy un chico con un flow, no doy pena Mira, ponme una prueba Y te juro que conmigo te quedas Soy piedra Una roca Diamante El cristal muy fino y constante Tú me conoces, soy bien No te digo las cosas directas Contigo siempre disculpa, baby No diría nada Que le estime mis Tres mentales, baby Sabes que te quiero ver Aunque no lo veas así Entiendo no soy perfecto Pero te lo eres pa' mí Por ti me daría la vida Te quiero con frenecer Y que a veces te haga duda No digas nada Que nos duela Sé que vale Lo que sientes Y lo siento Si te quiero Te prometo Por ti muero No digas nada No digas nada Por favor Baby No digas nada No digas nada Que ya no importa Lo de ayer Sé que te doy pretextos Se encienden los egos Pero mi cora Es tuyo Tal vez sea mi pasado Hábitos no borrados Cansado de ser El bueno No digas nada Que nos duela Sé que vale Lo que sientes Y lo siento Si te hiero Te prometo Por ti muero No digas nada No digas nada Por favor Baby No digas nada No digas nada Que ya no importa Lo de ayer A la mejor La mejor Lleva Ya no te Gracias por ver el video